Queridos amigos, estoy con Paulita Torres Paol, bienvenida. Ya está en casa, ¿cómo se siente? Qué gusto saludarle. Muy bien, ya extrañaba mi casa, extrañaba mi ciudad y... O sea, realmente aquí las cosas están más... un poco más alocadas, pero bien, o sea, me gusta estar aquí. ¿Qué le dijo la familia? ¿Qué le dijo sus seres queridos? Muy contentos, ayer me fueron a recibir en el aeropuerto con una pancarta. ¿Qué decía la pancarta? Nada, solo bienvenida y así, o sea, realmente... Mi familia siempre ha sido muy... Me ha apoyado mucho en todo esto y he tenido momentos muy chéveres con ellos, entonces... Ahora... ¿Pero usted se imaginaba esta recepción, la caravana, tanta gente en la calle o no se imaginaba? O sea, estaba consciente de todo lo que Dani había hecho, entonces era algo demasiado grande. Era obvio que la gente iba a estar ahí porque, como digo, hizo historia. Y, bueno, por mi parte, realmente estuve disfrutando con mi familia. Ellos estuvieron ahí, también yo en mi propia celebración, por así decirlo. Y, como digo, muy, muy agradecida y muy contenta de ya estar aquí. Claro, es que un noveno lugar, casi, casi... Un diploma olímpico a poquísimos segundos. ¿Sabía usted que estaba novena? ¿No lo sabía? ¿Le indicaron a alguien allí en trocadero, allí junto a la torre? Sí, realmente mi competencia siempre estuve como que bastante enfocada en lo que yo tenía que hacer. Entonces, nunca fui muy consciente de las posiciones y eso. De hecho, yo pensé que iba más o menos 12, 15. O sea, que si sabía que estaba noveno, quizás apretaba un poquito más. No, sí, después ya en los últimos kilómetros ya fui consciente porque la gente obviamente me gritaba. Estás novena, estás oedécima. Claro, entonces sí, traté de apretar. De hecho, fueron mis kilómetros más rápidos de la competencia. Y al final, bueno, quien venía octava ya se me había escapado bastante. Se terminó la competencia y no le pude alcanzar. Pero hice mi mejor esfuerzo, realmente lo intenté. Igual me queda la satisfacción de que di lo mejor de mí. Claro, en ese remate cruza, obviamente, la China con una ventaja muy grande. Creo que usted estaba marchando bien ella. ¿Se puede ver uno o no se puede ver si alguien que está delante? Porque cuando daba la vuelta veía la China, entiendo, si está haciéndolo bien. Bueno, desde mi perspectiva no podía observar demasiado. Y también cuando quizás nos cruzábamos vuelta y vuelta, no. Como digo, yo estaba bastante enfocada en mi trabajo, entonces no. ¿Y después viendo la carrera? Todavía no he analizado la AJA. Sí, es algo que tengo que hacer de ley, pero todavía, como digo, ayer recién llegué y ahorita estoy medio de nuevo instalándome de nuevo en lo que es estar aquí. Claro. ¿Cuándo volvería a entrenar? No, ya esta semana, estos días, hasta medio arreglar las cosas, cómo está aquí todo. Quizá una entrevista por aquí y por allá, pero ya el trabajo tiene que continuar enseguida. Claro, ¿ya prepararse para qué evento? Ya para el 2025 y todo. Sí, todas las competencias que vienen ya con el año. Bolivarianos, sudamericanos. Hay que ir viendo cuáles vamos a competir, cuáles no, eso ya depende de... Claro, pero siempre es importante el ciclo olímpico, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como digo, ahorita mi enfoque está totalmente en el año que se viene, en esas competencias. Y así vamos fácil y fácil. ¿Qué tal va el equipo de Julio Ochoqui? ¿Va a seguir con el mismo equipo? Son cosas que ya tengo que hablar con él, todavía no me he sentado a tocar ese asunto. Claro, ahí entrenan con Glenda, ¿o quiénes más? Con Glenda está Paola Pérez también, que ya está... Que ya reingresó. Sí, ya está. Luego de su maternidad. Ajá, sus entrenamientos, entonces, bueno, ahí hay que tomar decisiones. Hay que seguir para adelante. Obvio. ¿Qué le dice a la gente de Cuenca? Nada, que les mando un saludo ya por fin en casa y gracias a todos por el recibimiento. Felicitaciones por su gran entrega. Gracias, gracias. ¿Qué tal vivió esa medalla de oro de la que todo el mundo habla, de Daniel Pitao? Súper emocionada. Creo que esto ya dije antes en algunas entrevistas, de ese momento no fui muy consciente porque yo estaba enfocada en lo mío. Ya para las pruebas suyas, sí. Exacto, calentando incluso. Pero cuando me enteré fue una felicidad enorme. De hecho, entré a competir bastante motivada, con mucha energía. Y bueno, ya más bien después que yo también ya salí de lo mío, pude ser un poco más consciente de todo lo que estaba pasando. Y después cuando obtuvo la plata en el relevo, también ya esas cosas creo que ya las viví con un poquito más de atención, pero bastante feliz. Claro que sí. Siga para adelante, ¿ah? Sí, gracias. 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 Gracias.